Hola, buenos días. Mi nombre es Franco Rossi, soy ingeniero agrónomo. Me desempeño como encargado de la sucursal de Pilar de Roijo. Hace 10 años que pertenezco a esta empresa. Hoy estamos en el establecimiento de Darío y Rubén Giordano, clientes de la zona de Pilar. Con Rubén y Darío trabajamos hace aproximadamente 9 años, siempre ellos confiando en nuestros productos y apostando siempre a probar insumos nuevos y estrategias de manejo nuevo. Roijo realmente, a pesar de todos los problemas políticos y económicos, hace 10, 27 años que está en el mercado y siempre apostando al sector, apostando y apoyando al sector. Y realmente creo que Roijo es sinónimo de confianza. Soy Darío Giordano, ingeniero agrónomo. Estamos trabajando en un establecimiento agrícola ubicado al sur de Pilar. Estamos esperando empezar esta nueva campaña con esperanza, sobre todo más allá del clima que se está haciendo esperar con el tema de las lluvias. Estamos trabajando con Roijo, una empresa muy importante, seria, sobre todo tenerla cerca, es algo muy bueno que consideramos por la disponibilidad de productos, sobre todo hoy en día que los tiempos son más reducidos y las labores no esperan. El personal consideramos muy buena gente, capacitado y siempre al pie para cualquier problema, tratar de solucionarlo. La empresa Roijo tiene muy buenas condiciones de financiación que consideramos y son herramientas obviamente muy útiles hoy en día. Destaco que cuando llegamos a un arreglo con Roijo siempre nos ha cumplido.